Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Trabajadores de calzado llegaron al arco de la calzada en León para manifestarse tras ser víctimas de despidos. Sin embargo, ante la poca respuesta no se realizó la marcha prevista. Esta fue convocada en redes sociales para exigir que el gobierno municipal, encabezado por Héctor López Antillena, les apoye económicamente ante la falta de empleo y reducción de sueldos por la contingencia sanitaria por COVID-19. Los trabajadores de calzado contaron a Zona Franca que desde hace más de un mes fueron liquidados por diferentes empresas, por lo que están batallando para llevar sustento a sus casas. A través de redes sociales y de llamadas telefónicas a la Dirección de Medio Ambiente, vecinos de los fraccionamientos Guadalupe, San Sebastián, Bellavista y hasta la zona sur del bulevar Juan Alonso de Torres denunciaron que desde la madrugada se percibe mal olor y hay una capa de humo contaminante en la ciudad. En tanto, el subsistema estatal de información de la calidad del aire, mejor conocido como CEICA, reportó mala calidad del aire en la estación T21 con corte a las 9 de la mañana. Algunos vecinos señalaron que se debe a la quema de ladrilleras, mientras que otros aseguraron que se debe a la quema de sembradíos. La falta de apoyo del gobierno federal para la iniciativa privada podría llevar al cierre definitivo de al menos un 20% de los hoteles que operan en la capital del estado. La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, Liliana Preciado Zarate, informó que de los 57 agremiados, entre 10 y 15 estarían en riesgo de no reabrir después de la contingencia sanitaria, con lo que también se perdería un gran número de empleos. A finales de marzo, la presidenta reportó el cierre de 26 hoteles por la contingencia sanitaria por COVID-19. Unos días después, a la lista se sumaron 52. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.